hoy hablamos de los tratamientos de belleza aunque es mucho más importante tener la piel cuidada y la piel sana que realmente la belleza porque ponernos mucho maquillaje muchas veces también nos afecta mucho a lo que es la piel así que vamos a hablar hoy con una gran profesional se trata de maribel troyano que además de fisioterapeuta y trabaja también unas técnicas nuevas novedosas que estas técnicas bueno pues está en todo sitio incluso se puede emplear con los aviones con la medicina por supuesto con la estética ella nos va a hablar en qué consiste estas técnicas y que la vamos a ver también cómo se aplica y las propiedades que tiene bueno pues buenos días maribel encantada de volverte a ver porque ya que no hemos hecho amigas y es que la profesionales luego cómo nos cuida y qué bien nos hace sentirnos qué tal maribel hola buenos días muchas gracias de que estés aquí conmigo y nosotros igualmente hoy vamos a hablar también de una técnica que tú empleas también para lo que es la estética y que es algo novedoso se llama bueno dilo tú mejor que lo vamos a conocer mejor que yo ni o tecnología no y eso es hablamos de la nanotecnología que está entrando con muchísima fuerza ahora en el campo de la dermocosmética empezó hace años en la medicina con los resultados extraordinarios y ahora bueno se dice que es el futuro así que la nanotecnología es lo que estamos aplicando en estos tratamientos de belleza que lo que hacen es sustituir sobre todo a los tratamientos invasivos o sea que es ir un poco más allá de los tratamientos convencionales de cabina con mayores resultados sin tener que llegar a lo que es las inyecciones o sea que no es nada agresivo no tiene efecto secundario y no tenemos que someternos a pinchazos ni a nada de operaciones cirugías totalmente amable confortable cómodo sin efectos secundarios hay pacientes que se quedan dormidas o sea que es muy agradable tratamiento y la nanotecnología lo que permite es que envasemos podamos envasar en pequeños contenedores que se llaman así o nanosomas el producto entonces el producto viene con una peso y un tamaño molecular infinitamente pequeño que permite que traspase el poro de nuestra piel y ahí está la eficacia del producto porque ese es el reto ahora mismo de la cosmética que los productos puedan alcanzar que traspasen la dermis y que atraviesen que lleguen a lo más profundo de nuestra piel y de ahí depende la eficacia del producto por supuesto eso solamente lo consigue las inyecciones pero claro ya es un tema más más abrasivo no entonces aquí sin estrés sin dolor sin necesidad de periodos de recuperación sea totalmente confortable y donde se aplica donde se puede aplicar este producto porque claro yo creo que preocupa mucho también a cierta edad de las arrugas o claro esto sabe la patita de gallo el código de barra cómo se aplica maribel eso es mira es interesante porque la formulación está formulada con nanotecnología son dos grandes innovaciones por un lado es la tecnología que lo aplicamos con un aerógrafo cosmético profesional que está diseñado especialmente para nosotros para la niberia y luego la formulación que está también diseñada con nanotecnología contiene más de 40 principios activos naturales entonces al meter 40 principios activos a nuestra piel indiscutiblemente cubre todas las necesidades de la piel o sea que vamos a las arrugas al descolgamiento a las manchas a las manchas también porque ahora fijada con el sol es mucho mucho hablar de que bueno pues pero eso que le sale mancha con el sol si es bueno puede ser una de las causas muchas más hay hormonales también la verdad es que tenemos muchas clientas con este problema con esta preocupación y la verdad es que la piel se atenúa muchísimo la mayoría de ellas se van perdiendo y la piel recupera sobre todo su tonicidad y su textura su color es su belleza porque lo que hacemos es tratar la piel cuidarla no es un tema puntual no que es un arreglo no es un tratamiento entonces al ser tratamiento va siendo sumativo va sumando entonces se inicia desde dentro porque hay al ir a la célula se inicia un proceso de rejuvenecimiento a nivel ya interno o sea que revertimos el proceso de envejecimiento y se positiva se optimiza lo que es el proceso de rejuvenecimiento a nivel celular tiene su lógica porque somos células moléculas o sea que si esto no lo va a reactivar si podemos entender dentro también lo podemos entender un poquito el resultado está la tecnología te da se da también en lo que es la cosmética o sea no se puede hablar de esto yo creo que tú tienes también puede puntualizar no algo en lo que se trata de la cosmética por ejemplo que la maquillaje ahora estamos también hay muchos estudios y están saliendo están empezando a salir productos nosotros estamos lanzando que se va a ver un poco yo creo que serán unos un par de meses lo que es ya un maquillaje un cursión que le llamamos es un maquillaje tratamiento o sea está formulado con la nanotecnología y a la vez lo que hace es cubrir la test darle ese brillo esa sensación de luminosidad o sea que ese será el próximo producto estrella que maravilla estuviera la tecnología es que la verdad de que escuchamos bueno habrá personas que no haya escuchado hablar de ello pero sí que hemos escuchado durante la pandemia si hemos estado escuchando que se ha utilizado también para eliminar el virus para que es antico y 19 se utiliza para muchas cosas estamos encantados de conocerlo por ti en lo que es la estética que nos preocupa mucho tanto para hombre como para mujer me imagino no sé y sí exacto para las pieles masculinas también tenemos ya un número importante de bueno los hombres están cuidando mucho también y sobre todo como podemos atender lo que es todas las zonas delicadas el hombre tiene bastante normalmente la preocupación de las bolsas a ver los ojos hinchados mal descanso mucho trabajo estrés pues podemos trabajar sin ningún daño también con toda la sensibilidad lo que es toda la zona ocular entonces tenemos también una gente la masculina que va creciendo cada día claro eso ya el hombre tiene está hermoso también como la mujer bueno maribel donde podemos visitar tus páginas lo que hace conectar contigo como lo podemos en contacto contigo bueno desde el año pasado y en la nivel ya está la central está en madrid pero desde el año pasado ya estamos en toda andalucía y lo que estamos de momento es viajando por toda la zona aquí en barbilla tenemos colaboramos con la clínica new life colaboramos en san pedro con el centro azul también en san pedro aproximadamente se va a abrir también otro centro y bueno dejaremos nuestros contactos la página web instagram facebook y la página web para que nos contacten y yo agradecería a visitar a la gente de barbilla que sé que es muy exigente con los tratamientos que buscan la excelencia que vengan a visitarnos que prueben y que valoren personalmente las buenas pondremos un teléfono a una página web también aquí insertada para que todo el mundo que se quiere que quiera estar bien tiene una piel sana pero podamos ser una gran profesional como en marietro ya no y qué te parece si lo hacemos una demostración pues más encantadas y yo que ya lo probado y realmente que lo he notado muchísimo así que me pongo también tus manos bien porque aunque la mascarilla no está para la mitad de la cara y ahora pues casi es verdad que hemos dejado casi de maquillar no no pero cuando nos vemos en casa queremos tener esta cara bien y no podemos dejar de cuidarnos de cuidarnos pero además yo creo que esto es como una vuelta a lo natural aprovechando los recursos científicos los recursos nuevos nueva tecnología de tecnología pero es una vuelta a lo natural porque son productos naturales entonces pero no podemos dejar de cuidarnos y de quitar estrés a nuestro cuerpo porque ya le damos bastante en el día a día y con esto lo que hacemos que todos nuestros sistemas también estén armonizados que es muy importante pues muchísimas gracias en ahora bueno por el trabajo eres una gran profesional y realmente desde que te conocimos hemos visto que así así que no estamos ahora grabando y vamos a hacer ahora cómo se trabaja como cómo se trabaja con este producto y como minuciosamente va tocando cada uno uno de los puntos que ella sabe claro porque para eso en la profesional y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.